Hola amigos, soy Javi Dejaos y quería daros la bienvenida a mi quinto de radio. Bienvenida. Hola amigos, soy Javi Dejaos y quería daros la bienvenida a mi quinto de radio. 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 ¡Gracias! 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 ¡Songhech! ¡Gracias! ¡Spộiortungormuşsus! ¡Songhech! ¡Gracias! ¡Songhech! 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 quite! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.